Muy bien, Eduardo Durán es director de la Oficina de Cooperación y Negociación Internacional del Ministerio del Ambiente. Ha estado, viene precisamente la reunión del cambio climático, la cita a la cumbre mundial sobre el cambio climático en Rurban, en Sudáfrica, que llevó a algunos acuerdos, pero no a los que, digamos, los que hubiesen sido necesarios para reducir las emisiones al fin de lograr el objetivo de que la temperatura del mundo no se incremente en más de 2 grados de aquí a cierto tiempo, ¿no es cierto? Así es. Eduardo, a ver si nos puedes resumir brevemente, ¿a qué no se pudo llegar y a qué sí se llegó? Bueno, yo creo que no se ha podido llegar a un acuerdo vinculante, ambicioso, que realmente nos asegure un trayecto de reducción de emisiones que garantice esos máximos 2 grados, que ya son riesgosos porque son siempre posibilidades, y 2 grados de temperatura son cambios importantes para nosotros. Se acordó, sin embargo, la continuación del segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Había mucho interés en salvar el protocolo de Kioto porque es un acuerdo vinculante, es decir, obliga a las partes. Sin embargo, sabemos que Estados Unidos no está en el protocolo de Kioto, no lo ratificó. El protocolo de Kioto, Canadá se ha retirado ahora del protocolo porque está muy vinculado su economía y su espacio a los Estados Unidos. Y entonces... Quiere extender su industria petrolera, creo. También, pues tienen todo el oleoducto este del TAR. Y lo que se ha acordado es prorrogar el protocolo de Kioto, adquirir un segundo periodo de compromisos, pero los compromisos mismos todavía están por verse. Tienen que definirse un poco más aquí en los próximos seis meses, en el 2012, ¿no? En este momento no llega ni al 15% del total de las emisiones, lo que significa el protocolo de Kioto. Pero hay una necesidad, un deseo de preservarlo porque es lo único vinculante, lo único que es legal. Y lo que se ha acordado, además de este protocolo débil, que se extendería hasta el 2017 o el 2020, no se ha definido eso todavía, es iniciar un nuevo tratado, un nuevo protocolo vinculante, no se ha querido poner, jurídico, que realmente se cumpla, pero que abarque a todos los países. Esa es la novedad. Países desarrollados bien desarrollados. Pero, ¿se ha acordado eso? Se ha acordado que sería así, pero lo que se ha acordado es hacer una hoja de ruta para construir ese acuerdo. Pero esa construcción del acuerdo va a durar cuatro años. La idea es aprobarlo en la COP21, esta ha sido la COP17, o sea, en cuatro años... En cuatro años, y si no gana el cambio climático de 40 años... Nos va a ganar porque esos cuatro años se aprobaría este nuevo acuerdo para iniciar y operar en el año 2020. ¿2020? De repente ya estamos derretidos. Y nada, derretidos, pero con bastantes problemas. Con bastantes problemas, bueno. Bastantes problemas de cambios de clima, de regímenes de lluvia, de deterioro de los glaciares, y muchos otros efectos que realmente ya los estamos sintiendo. Bueno, y Estados Unidos y China, ¿a qué se comprometieron? Porque ellos son los principales emisores en este momento. Estados Unidos sigue siendo el primero, China es el segundo emisor. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que China emite esta grande cantidad y va a crecer tanto porque muchas de las inversiones pesadas de industria, tanto de Estados Unidos como de Europa, han ido a China. O sea, China está produciendo para el consumo de grandes partes del mundo. Pero produce, pues, no con los requerimientos... No, pues, es una producción que es masiva, sucia, la tiene que usar carbón, etc. Pero ellos tienen un compromiso de reducción de intensidad de carbono en su desarrollo, que es un criterio diferente al de las emisiones. Pero sí tienen un compromiso y entrarían en este acuerdo vinculante nuevo. Y Estados Unidos también. Es por eso, es lo interesante del acuerdo, pero lo triste es que nos vamos hasta el 2020, antes de que empiece a operar estas reducciones importantes. Porque el acuerdo de Kioto suponía unas metas de reducción de las emisiones para el año 2012 que no se han cumplido. No se han cumplido. No se han cumplido y han crecido más. Han crecido. Es decir, había una cierta reducción, ya no recuerdo cuánto era, 10%... 5 de 5 y pico. 5 y pico. No hemos llegado, no hemos podido cumplir. Y eso era en 5 años, en 7 al 2012. Claro. No se ha cumplido y no se preveía tampoco el crecimiento explosivo de los países emergentes, de la ergonomía china. Por ejemplo, el crecimiento del Perú. El crecimiento del Perú. No estaba previsto. No estaba previsto y no estaba previsto de ver cómo va a cambiar, porque nuestras emisiones son... Las medidas al 2000 son el 50% por cambio de uso del suelo en la Amazonía, básicamente, deforestación, concretamente. Claro. Y ahora probablemente la deforestación debe haber disminuido en importancia frente a emisiones de transporte, de energía y otros. Ahora, respecto del plan nacional, nuestros planes, lo que nosotros vamos a hacer para mitigar el cambio climático y todo eso, eso está todavía muy en pañales, ¿no? Tenemos, creo yo, una buena estrategia en diseño en este momento, ya está por ser aprobada. Tenemos compromisos ya voluntarios que hemos asumido ante la convención en tres aspectos. En reducción de emisiones por deforestación, llegar a unas emisiones netas cero al 2021, que es una meta bastante ambiciosa. Es decir, parar la deforestación. Es compensar. Lo que se deforesta, con lo que se deforesta, se recupera o se conserva, nos da un balance neto. Eso supone una política muy agresiva de forestación. Forestación, conservación, detener deforestación. Pero en forestación hemos tenido problemas porque no se ha aceptado la posibilidad de que pueda haber propiedad privada para plantaciones forestales en la ceja de selo, etc. Con lo cual, la inversión en eso es un poco más difícil. Es un poco más difícil. Tenemos las concesiones forestales que no han caminado al ritmo que hubieran debido, pero que todavía son una esperancia. Hay muchos medios de reducir la deforestación que creo que son viables. O sea, mantener el bosque en pie puede ser una opción muy interesante para las poblaciones amazónicas. No, claro que sí. Pero hay 10 millones de hectáreas ya deforestadas que habría que reforestar. Y para eso nos hemos cortado las manos. En sierras se puede deforestar mucho por la densidad, no es muy alta en términos de deforestación. En los bosques secos también se pueden cuidar y reforestar. Tenemos un proyecto reconocido de mecanismo de desarrollo limpio que gana ya bonos, que es de reforestación en la zona de la Mayeque, con piura, de arrobos. Y en la selva lo que hay que hacer es reducir deforestación, conservarlo. Pero hay millones de hectáreas para reforestar, para hacer plantaciones forestales. Lo que hay que permitir es que en la selva se regenere sola, en la selva. Plantaciones forestales se pueden hacer en zonas más apropiadas para eso, que admitan la reforestación en tipo monocultivo. Eso en la selva baja es muy difícil. No, no, pero estamos hablando de la selva alta. En la selva alta hay zonas en las que se puede hacer. Que es donde se ha producido la deforestación. Así es, la más alta deforestación. Ahora hay zonas como San Martín que tienen suelos muy ricos, que también hay que aprovecharlos intensamente en agricultura y en la selva. Pero hay otras zonas en que sí hay que detener la deforestación. Y esto implica también ver los cultivos ilícitos, el propio oro, es un problema. La famosa forestación de las cuencas de los ríos de la costa, las cuencas altas de la costa. Eso se puede hacer mucho. Pero de eso yo vengo oyendo hablar desde la época del Instituto Nacional de Planificación, hace 40 años. Estábamos, estábamos ahí. Se hablaba de eso. Y hasta ahora no se ha hecho nada. No sé qué son esas cosas. La visión de desarrollo en cuencas no ha progresado en la velocidad que deberíamos tener en el país. El manejo de cuencas es fundamental para eso, cuidar las fuentes de agua arriba, más aún ahora que hay agua de ardimiento de los glaciares, pero que hay que manejarla mejor. Pero para eso debería haber un plan nacional de construcción de reservorios y de lagunas en las partes altas, en las cuencas. La Autoridad Nacional del Agua tiene unos programas muy interesantes. Tenemos que tener la esperanza de que los lleven a cabo. Tienen ocho programas muy interesantes que incluyen todos estos aspectos. El problema es que el Ministerio de Agricultura le dé la fuerza y el impulso necesario a la Autoridad Nacional del Agua. Pero para eso, por ejemplo, regresamos a la misma discusión, pero la minería podría ser muy útil, la minería actual, ¿no? En la medida que es capaz de hacer gestión de cuencas y es capaz de construir precisamente reservorios y todo lo demás, o financiarlos. Una minería que tome en cuenta la gestión de cuencas es algo, no la tenemos aún. La minería en general mira el yacimiento y no tiende a tomar en cuenta la importancia de la cuenca que lo rodea. Y eso es algo que tenemos que trabajar con la industria minera, con las inversionistas mineras. De acuerdo. Bien. Me quedaba una pregunta respecto del tema... Este fondo verde, se ha acordado un fondo verde, ¿no es cierto? En la reunión de Durban. ¿Eso en qué nos puede beneficiar? En primer lugar, creo que la plata la tienen que poner los países desarrollados que en este momento están hasta el win. O sea que no creo que tengan mucha posibilidad de poner un centavo. O sea que más bien nosotros tendríamos que poner la plata... Lo que vamos a tener que poner es el esfuerzo. Pero es cierto, el fondo verde se acordó en Cancún el año pasado. Y lo que se esperaba es que se formalizara ahora en Durban. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta cierto punto? Se ha aprobado o se ha aceptado el informe de un comité transitorio para la creación y se han dado ya los primeros pasos para que se establezca. El dinero lamentablemente no está todavía explícito. Pero se hablaba de los 100 mil millones de dólares anuales que tendría que producir este fondo. Para ser invertidos en países en desarrollo y financiados por países desarrollados. Pero como digo, en este momento la crisis que afecta al norte salvo a la China. Probablemente sí les interesa mucho financiar los proyectos que reduzcan emisiones, más que los proyectos de adaptación. El tema de los bonos de carbono... Ahí se ha aprobado, ahora en Durban unas modificaciones al reglamento del mecanismo de desarrollo limpio, que es el que maneja los bonos de carbono de los países en desarrollo sobre todo. Y ya se han mejorado algunos de los difíciles procesos que tiene este comité ejecutivo para aprobar los proyectos. Pero el Perú le va bien en eso. No tanto como China o Brasil, que tiene una enorme cantidad de proyectos. Pero tenemos un buen lugar y tenemos una buena capacidad de ejecutar y avanzar con proyectos. Por ejemplo... Tenemos 30 proyectos que ya están registrados. ¿En qué áreas se puede plantear? Y en los 180 proyectos en camino. En energía hay mucha sustitución de fuentes energéticas. Forestación, hay posibilidad de forestación. Solamente tenemos un proyecto y hay muchos otros casos que se podrían hacer. Pero esa es una última pregunta que tenía. Porque veo que además uno de los objetivos del plan de cambio climático es precisamente impulsar un crecimiento económico con menor intensidad de emisiones de carbono. ¿No es cierto? Emisión baja en carbono. Lo que significa ir a fuentes de energía renovables. Renovables. Por lo tanto... Pero ahora toda la política parece estar centrada en la masificación del gas. Que es la gran promesa. Y más bien hay oposición creciente a la construcción de hidroeléctricas. También se dice por razones ambientales o simplemente sociales. Con lo cual estamos contradiciéndonos. Estamos con unos dolores de crecimiento, efectivamente. El gas es más limpio que el petróleo. Claro. Tenemos proyectos de MDL que han cambiado de petróleo a gas y que están obteniendo crédito por eso. Pero en las hidroeléctricas el problema que tenemos es que las fuentes de agua van a empezar a cambiar de apariencia, a cambiar de lugar y a tener algunos problemas de abastecimiento regular. Pero creo que la hidroenergía es una de las fuentes limpias y renovables que tenemos y tiene que considerarse. Hay que ver qué tecnologías podamos diseñar para nuevas, pequeñas, medianas, centrales o grandes. Que no tengan los problemas de colmantación de represas y que no tengan los problemas de dificultades para integrarse a las redes conectadas. Pero creo que para todo eso hay soluciones. Creo que la hidroeléctricidad es una solución. Claro, deberíamos efectivamente... Pero también las renovables. Hay que pensar en las eólicas, solares, cada vez tienen costos por kilovatio en Pk es menores. Bien, Eduardo Orán, del Ministerio del Ambiente. Muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Bernardo Zambra, quien es gerente de la División de Gestión y Recursos Humanos del Banco de Crédito del Perú. Y esto dentro de nuestro segmento dedicado a la ciencia y tecnología de todos los miércoles. Regresamos. Regresamos. Regresamos.